Ah, 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 ah Mis enemigos estaban cercando mi alma Mis enemigos tramaban muchas trampas Contra mi corazón, contra mi voluntad Contra mi corazón estaban cercando mi alma Mis enemigos tenían venado malos Suyos no existen, estaban equivocados Mis enemigos tenían lengua filada Decían ven y fue que íbamos con calla ya Ah, 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 ah Luchaban de ti, te conozco bien, revelación en mí Pero no me importó, lo llaman de ti Te conozco bien, revelación en mí ¡Ah, ah, 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 ah! De qué nos contra, ya se abarca De que Babilón quiere tomar mi alma Pero no podrás, porque confío en Yaobía Sé que Babilón quiere tomar mi alma Pero no podrá porque confío en Yahweh Mis enemigos amaban muchas trampas Contra mi corazón, contra mi voluntad Contra mi corazón, estaban cercando mi alma Mis enemigos decían ven a lo malo Tu Dios no existen, estaban equivocados Mis enemigos tenían lengua afilada Decían ven y juguemos contra Yahya Decían ven y juguemos contra Yahya